Le mostramos las imágenes que causaron mucha indignación en las redes sociales debido a que una familia mató a golpes a un perro. Por este hecho, ya fueron detenidas dos personas. ¡Pobrecito perro! ¡No lo maten! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡Esto va a pasar! ¡Pero está amarrado todo el tiempo! ¡Está amarrado todo el tiempo! ¡Está amarrado! ¡Está amarrado todo el tiempo! ¡Está amarrado todo el tiempo! La Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo la detención de Gloria y Fernando N., quienes presuntamente asesinaron a un perro el pasado domingo 25 de julio en la azotea de un domicilio de la colonia Santa María Tlayacampa, en el municipio de Tlanepantla. Los detenidos de 29 y 35 años de edad respectivamente fueron grabados cuando golpeaban con piedras y palos al can. Posteriormente, con la ayuda de un cuchillo, pudieron haberle causado la muerte. Esto debido a que habían tratado de morderlos. ¡Ay, ya déjenme ese perro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué bárbaros son! ¡Pobre perro! ¡No inventen! ¡No es la manera de tratar a un perro! ¡Ay, ya déjanos! ¡Ay, no! ¡Cállate! 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 ¡Cállate, piche viejas perro! Con el video y las pruebas obtenidas derivadas del cateo realizado el martes 27 de julio en la propiedad de la calle Gustavo Vaz, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez en línea liberar una orden de aprehensión en contra de la pareja por la posible comisión del delito de maltrato animal, misma que fue concedida y ejecutada por agentes de la Fiscalía Regional de Planepantla. Alrededor de las 19 horas de este miércoles, Gloria y Fernando quedaron recluidos en el penal de Barrientos y se espera que para mañana jueves se efectúe la audiencia donde el representante social informe al juez de control la cumplimentación de la orden. Ambas personas podrían enfrentar una pena de prisión que va de los 6 a los 36 meses de prisión. De que sí se haga algo, ¿no? Porque si es un poquito cruel que maten a un animal así indefenso porque no tienen por qué hacer las cosas así, a lo mejor llevarse al perro, pero de esa manera que lo hicieron, pues no, no es lo correcto a mi ver. Que sea una justicia, ¿no? Porque su pobre animal no tiene la culpa de que lo hayan tratado así. Con información de Osvaldo Müller, Telediario Estado de México.